Con el día que hace hoy es imposible salir a la calle sin una chaqueta gorda, sin unos guantes, sin una bufanda que nos resguarde bien del frío. Pero nosotros conocemos algunos antídotos que no tienen nada que ver con la ropa y sin embargo tiene que ver mucho con la tripa para calentar más que nada. Si quieren saber cuáles se lo contamos en unos minutitos en Castilla la Mancha en vivo. Bueno, vamos con las temperaturas que bajan. En algunos puntos de nuestra región, como ya lo hemos visto, está comenzando a nevar. Pero no solamente podemos abrigarnos bien como nos decía y hacía nuestra compañera Rodelinda al principio del programa. No, hay otras alternativas que también calientan el estómago. Rodelinda, ¿de qué otra manera podemos hacer frente a este frío manchego? Pues teniendo esta leña aquí al lado, lo primero que se me ocurre, la respuesta más sencilla, es calentarla en una buena hoguera. Ir entrando en calor poquito a poco porque como tú decías, exacto, con una chimenea. Pero siento decirte para que esta leña, de esas que nos ponemos en casa cuando está lloviendo y nos encanta hacer eso de sofá manta y peli, ¿no? Esta leña es de un hornillo que pertenece a unos alambiques de donde se extrae el jugo del vino para sacar quizás uno de los mejores aguardientes de toda Castilla la Mancha. Estamos viendo en imágenes alambiques que pueden tener más de 50 años, alambiques artesanales y quizás ese es el truco tradicional. Se hace el aguardiente como siempre, yo creo que ese es el secreto mejor guardado de las bodegas Altosa, en Tomilloso, donde como decíamos se saca uno de los mejores aguardientes, pero también el IA. Supongo que habrá más trucos porque estábamos viendo los alambiques que lleváis utilizando durante toda la vida, pero este aquí no es precisamente pequeño. No, hombre, este es capaz de producir lo mismo que los otros tres juntos, pero bueno, mantiene muy bien la calidad y sigue siendo un proceso muy artesanal. Tiene un tamaño bastante considerable, Patricia, pero lo bueno es que seguís haciéndolo de forma artesanal, ¿no? Sí, 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 y lo importante es la materia prima sobre todo. Nosotros elaboramos el aguardiente con la uva entera, en vez de hacerlo solo con los despojos, con las uvas ya prensadas, entonces eso le mantiene una frescura en el producto a destilar que es muy importante para el aguardiente. Estamos viendo también en otras imágenes otros alambiques que también participan en la producción. Sí, estos son con los que hacemos en concreto los aguardientes de uva Verum, que son la gama de aguardientes más premiada de España en este momento. Cuéntame, Patricia. Importante, como tú dices, la calidad de la uva, pero tengo entendido que esta destilería familiar tiene mucha tradición en los mercados, pero sobre todo a nivel internacional. Y te diremos por qué, Patricia, porque tienen un prestigio estos aguardientes. Más tarde te lo iremos enseñando. Yo antes te quería comentar que el aguardiente, a pesar de que sea una bebida que está muy arraigada, la cultura manchega, sobre todo la sobremesa, porque nos sienta muy bien para asentar el estómago, pues tiene su origen, la digestión tiene su origen, pues en la época árabe. Ya sabes que los árabes inventaron muchas cosas y fueron los pioneros en hacer muchas de las cosas que comemos hoy en día, pero los italianos buscaban ya alrededor del siglo XIII un elixir que les devolviera o que les pudiera facilitar la vida eterna. No lo consiguieron, evidentemente, pero bueno, si le atribuyeron, pues esos poderes curativos de los que hoy hace gala el aguardiente. Sienta bien al estómago, es buen antídoto contra los catarros y yo te tengo que confesar, Patricia, que este fin de semana entre tú y yo he hecho algún exceso en la comida y aprovechando que tengo aquí a Elías, que es uno de los mejores catadores, él se preocupa en elaborar y confeccionar cada aguardiente que ha ganado muchos premios, luego te lo enseñaremos, él se preocupa pues de que un aguardiente sea bueno, de que siente bien al estómago y de que tomado en cantidades adecuadas, pues siempre sea un lujo para nuestro paladar. ¿Qué tiene que tener el aguardiente para que sea tan bueno? Pues tiene que ser un buen digestivo, no contener mucha azúcar porque el azúcar y el alcohol no se llevan demasiado bien, entonces tiene un aguardiente seco pero muy suave, que no sea agresivo con nuestros sentidos. Rosna, ¿cuántos grados? Yo ya voy notando el calorcito en el esófago. Quema, quema, ¿no? Dice Patricia, ¿cuántos grados? Quema pero está bien, porque tenía las manos congeladas y ya se me están empezando a poner rojitas del calor. Grados. ¿Cuántos grados, dice Patricia, que tiene que tener un buen aguardiente porque los hay desde 40 a 70? Sí, el nuestro de 37 y medio y creemos que ya es un grado alcohólico que está muy bien, pero ya no es tan importante el grado sino la calidad del alcohol. Pero hay alcoholes que con 37 grados queman un montón y otros como este que son mucho más suaves, parecen dulces sin serlo. Hablaba Elías de la calidad, Patricia, ¿qué mejor manera que enseñarte la calidad con este trofeo? El año pasado fue declarado el aguardiente Berún el más importante y el mejor del mundo en el 2009. Sí, en 2009 ganamos el premio de la International One Spirit Competition que es el torneo más importante que se celebra en Londres y bueno, la verdad que fue todo un honor, la verdad. Vamos a brindar por ese premio que todavía sigue durando este año y tal porque no seguirá dejando de ser uno de los mejores aguardientes que podemos disfrutar y nada, Patricia, pues animaros a que hay que beber el aguardiente, ¿no? Claro que sí, sobre todo para estas Navidades y con este frío que llega creo que consuela bastante. El mejor antídoto, Patricia, cumplida la promesa. Pues nada, entrar en calor, gracias Radelinda.